Muy bien, nos encontramos en una nueva bella y a esta vez estamos escapando de tibullones Hay uno que está haciendo el tibullón y nos tiene que infectar a todos y nosotros solo tenemos que Saber vivir, miren, hacia atrás es donde se encuentra el tibullón y nosotros tenemos que escapar de él Así que miren, me traje un bote de un patito, de un patito así, muy bonito ¿Por qué me estoy quedando sin vida, muchachos? ¿Por qué me está bajando la vida? Eso no me está a gusto Algo me dice que no voy a durar mucho en este bote, así que tengo que prepararme para resguardarme en una zona cebolla A ver, vamos a irnos por aquí, o quizás estoy en la infección y cada vez se me está bajando más la vida por eso Oh oh, miren, ¿cuánto me queda de vida? A ver, si me quedo quieta, capaz no me baja tanto la vida del barco, así fallece que mientras ande más se me baja la vida, no fallece Y creo que le he gastado lo tanto chicos y el tiburón ni siquiera está conmigo y ya no tengo vida en mi banco de patito Aunque miren, me siga bajando ¿Cómo hemos derrotado el tiburón, muchachos? La verdad que yo no lo derroté, pero ha sido derrotado y hemos pasado esta primera prueba Si les estaba gustando el vídeo y quieren que derrotemos más tiburones, no olviden que se like y suscribirse A ver Tenemos que elegir un nuevo lugar Supervivencia en la plataforma petrolera Extracción No pude ni siquiera votar muchachos A ver, ¿a quién le tocará ser el escopiador de tiburones? A ver ¿A quién, a quién, a quién? ¿Quién tiene más posibilidades? Casi me toca a mí Muchachos, estuvo muy cerca Y da demasiado medio ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Nos va a venir a atacar aquí el tiburón? ¿Qué es lo que va a pasar? No lo entiendo Supervivencia en la plataforma petrolera ¿Ok? El tiburón ha sido liberado Ahí viene mi Ya lo que estoy oyendo No me dice A ver Vamos a subir por aquí Ok, ahí a la parte de arriba A la parte de arriba vamos a estar A salvo Aunque esa persona está abajo Pero eso es un tiburón No podría Venir Para estos Yo yo Ay, no me dices Saco mi arma ¿A dónde le están disparando? ¿Dónde está? Uh-oh Ahí está Miren ¿Ese es el tiburón? ¿Ese es el tiburón? ¿Qué? No, ese es un amigo No, pero el tiburón está abajo Acaba de derrotar Todo eso Lo tiró Ay, no puede ser Nos estamos a salvo Estos están tembaleando Están tembaleando Están tembaleando Ay, no puede ser No puede ser No puede ser No, no Hemos caído Hemos caído No puede ser No puede ser No puede ser Ahí está Con cuidado ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está? Miren cómo ha tirado todo eso Es muy potente No puede ser Ay, con cuidado Con cuidado Con cuidado Ay, está derrotando esto Ay, no pellecí No pellecí Suelta, suelta, suelta Creo que está debajo mío Vamos saltando Que no nos derrote Vamos saltando Saltando Creo que lo he visto Mírenlo Ahí está Está rompiendo Todas las estructuras No puede ser A ver Con cuidado Con cuidado Vamos por estos rayos Vamos por aquí Oh, ay, no pellecí Ay, se me va a caer Esto encima No, ahí está mi amigo Ahí está el tiburón Está detrás mío Más allá Ahí está el tiburón Solo hay que sobrevivir Supervivencia Supervivencia Vamos, vamos Somos los mejores Somos los mejores Vamos a subir Vamos No Esta es mi supervivencia Esta es mi supervivencia Lo acaba de tirar Vámonos ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? No lo veo Pero nos vamos a ir A una isla Y vamos a lograr Sobrevivir Vámonos Vámonos A la isla A la isla A la isla No me dejo Subir a la isla Corrección Tengo que aguantar Nadando Simplemente tengo Que aguantar nadando Oh, miren Se subieron esas plataformas Yo también caí ahí Vamos No veo señales Del tiburón Creo que se encuentran Por ese lado El tiburón ha sido derrotado El tiburón ha sido derrotado nuevamente Por nosotros Y nuestro gran equipo Este nivel me ha gustado mucho más Parece que son diferentes tipos de mapas Y este La verdad Es que me ha gustado mucho más Porque lo entendí Lo entendí mejor A ver ¿A quién le toca ser el escopiador de tiburones? A ver A ver La ha tocado La ha tocado Ahora sí Muchachos Vámonos A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque la verdad Es que nunca lo entiendo Pero ahí viene el tiburón Así Olivia y Ayo Miren cómo viene Da mucho miedo Los tiburones La verdad es que Da demasiado miedo A ver Vamos a irnos A movernos Lentamente Lentamente Podemos juntarnos Con la gente La verdad Que está siendo de noche Se me va acabando la vida Supongo que la vida No importa De dónde venga La verdad Es simplemente Lo que dura tu barco Y lo que tienes que hacerlo Aguantar Y el tiburón Por allí atrás Oh oh Y ese barco ¿Por qué? Destrozaron esos barcos Muchachos Eso quiere decir Que el tiburón Está cerca Vámonos Vámonos Para estos dos Vámonos 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 Hay ganando más Lejos Posible A ver Vamos a ir por aquí Ha caído Alguien Ha caído Alguien No tengo nadie Debajo Muchachos Eso es Muy buena señal Y si un tiburón Quiere acercarse Le hago Con mi pistola A ver Por aquí Por aquí Por aquí Con cuidado Vamos a detenernos Por esos lados Con mucho cuidado Se hizo de día Y estamos a salvo Porque creo que el tiburón Se encuentra Aquí atrás Muchachos Y eso No está Para nada Ven A ver Con cuidado Que no esté debajo Mío el tiburón Con cuidado Con cuidado Ok ¿Cómo puede? Ay No Me levanté Pensé que podía saltar Pero no Ay Me asusté Me asusté El tiburón Se encuentra Hacia atrás todavía Así que estamos A salvo Y se lo hago Pium Toma Pium Toma Oh oh He gastado mis balas Muchachos Eso no ha sido muy bueno Anda Pero tengo balas infinitas Eso sí que es bueno Tener balas infinitas Por ahora No hay señales Del tiburón Está todo Muy tranquilo Así estoy viendo Gente volar El tiburón ¿Sabe que aquí hay Otros barcos? Pues parece que no lo sabe Sigue derrotando Los mismos barcos Mirenlo Se ve desde lejos Así Para esa dirección A ver Vamos a seguir Vamos a ir por este Yaya Con Kukuyaya Voy a ir con el otro Bote El bote azul Que el bote azul Se encuentra aquí A ver Se ve como un bote Muy muy grande A ver Vamos por este Yaya Alejándonos todavía Del tiburón Porque Oh Estamos alejando Del tiburón Porque ahí viene Ahí viene No aparecen No No aparecen Toma 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 Muchachos Me he encontrado Me he encontrado Nada Blue Nada Ay 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 Ha derrotado a mi barco Ha derrotado a mi barco Tengo que escapar Tengo que escapar Vamos 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 No sabe de mi No sabe de mi Vamos Nadaré Hasta el fin De los mares Por siempre Y para siempre Por siempre Y para siempre Vamos Vamos Ahí hay un barco Ahí hay un barco Vamos Por favor Por favor Oh oh Ya no hay un barco Creo que ya no es el barco Porque ya Creo que está el tiburón De ese lado Hola Amiga ¿Por qué ¿Por qué se bajó De su barco? Pero si ahí no está El tiburón Amiga Amiga Péstame tu barco Ven vaya aquí Voy Voy a ir a su barco Muchachos Vamos Nademos Nademos Vamos Por aquí Nademos Ahora la flota Y Vamos A tomar el poder De su barco Vámonos Adiós amiga Te he robado tu barco Pero es por la supervivencia Vuelvo a punto Vámonos Blue Y vuelve Las andadas Con un barco Esto está muy Extremo Porque le hemos Llevado el barco A alguien Muchachos Eso está muy mal Pero es todo Por supervivencia Aquí Uno tiene que hacer Todo por su supervivencia El tiburón Se ha ido El tiburón Se encuentra Muy lejos Y tomamos Los mayores Supervivientes Y en 3 2 1 Vamos a El tiburón Ha sido derrotado Si Hemos derrotado El tiburón Por una tercera vez Así que espero Que les haya gustado Mucho este video Y si quieren más Derrotando al tiburón No olviden dejarse like Y suscribirse Adiós ¡Gracias!